Hoy en día quiero decir que a ti en este día no te brindas, como que no me brindas así, no te brindas, has recogido demasiado, te ha costado demasiado llegar hasta aquí donde estás. Otros en tu lugar ya habrían soltado la toalla, pero tú estás de pie, tú estás de pie y gracias a Dios crees que es con tu fuerza, no, es con la fuerza del Señor. No te detengas, no abandones tu posición, no te muevas del lugar donde Dios te colocó. Es cierto que la guerra es tan fuerte, que la batalla ha resiado aún más y que te está costando demasiado seguir hacia adelante, pero Dios te ha esfuerzo alcanzado. Ahí le dicen Isaías 40, 29, Dios te ha esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningún. Es cierto que te sientes sin fuerza, que sientes un silencio total de Dios. Pero yo quiero decirte que Dios es experto en trabajar en silencio y cuando tú lo sientes en silencio es porque Él está trabajando. Aleluya, yo sé que tú puedes con eso, yo sé que tú puedes con eso que estás atravesando, así que no te brindas, aguanta un poquitito más. Aquello que Dios ha prometido para tu vida viene de camino, no desmayes, si abandonas tu posición perderás todo, perderás todo y te has costado demasiado llegar hasta aquí. Así que no te brindas, deleítate en mi hogar, deleítate en mi hogar y va a conseguir todas las bendiciones de tu corazón. Falta un poquititico para ver aquello que Dios te ha prometido para nuestra vida. Así que Dios te bendiga, no te brindas, Dios está contigo como poderoso humillante.